Ya estamos en contacto con Monseñor Eduardo García, Obispo de San Justo. Padre Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentos por este emprendimiento, este sueño que va naciendo. Antes que nos pueda ir contando de qué se trata, un poquito sería interesante que nos pueda poner en situación del contexto donde va naciendo este sueño. Bueno, este sueño que va naciendo ya hace años, las barriadas de Puerta de Hierro, San Petersburgo, La Tablada, Palito, donde se iniciaron hogares de recuperación, hogares de Cristo para los jóvenes, hay bastantes, y junto con los hogares de Cristo, bueno, ahí empieza a surgir la necesidad también de los hogares de abuelos, hogares para chicos con capacidades distintas, para madres en situación de calle, situación de vulnerabilidad. Y bueno, ya empezamos con eso en estos barrios, hace seis años, y también en el Mercado Central, hace cuatro años comenzamos con un hogar para que recuperación, y también un comedor para chicos en situaciones difíciles, también con un hogar de mujeres. Y en los fondos, justamente, del Mercado Central, que es un gran descampado inhóspito, donde reina la oscuridad en todos los sentidos, no solamente la de la luz, sino la de la delincuencia, la del robo, la de los chicos también que consumen. Entonces, creemos oportuno pedir parte de ese predio para poner un poco de vida, luz y vida, ¿no? Y sobre todo para atender justamente a toda esta multitud de jóvenes que vienen a trabajar al Mercado Central, que son miles durante el día, y la mayoría en una situación bastante precaria. Todo un signo, entonces, padre, que sea ese lugar donde hoy se empieza a construir esto tan grande, la ciudad del hogar de Cristo. ¿Por qué en este caso hablamos de ciudad? Es el nombre de ciudad porque tratamos de abarcar todos los aspectos de la vida, como usted decía antes. Se ha comenzado con los chicos en recuperación, pero también cuando empezamos a trabajar con eso, nos dábamos cuenta que también estaba la situación de las mujeres y las madres, sobre todo jóvenes, en situación de calle, los ancianos en situación de calle, los chicos que están en la calle. Entonces, tratamos de cubrir todos los aspectos, no solamente el aspecto de la recuperación de la drogadicción, sino también el albergue, aquellos que no tienen dónde parar, el poder construir espacios de trabajo, donde tengan una salida laboral, y también escuelas, y deportes también. Creo que el deporte llanador, que los chicos tengan un lugar donde poder recrearse, donde poder aprender consignas, donde poder convivir. Hablamos de ciudad porque tratamos de tomarnos todos los aspectos de la vida. Padre Eduardo, y este sueño y este emprendimiento, no lo hacemos como iglesia o como guispado de San Justo solo, sino también acompañados junto al Hogar de Cristo y Cáritas. ¿Quiénes más participan en toda esta proyección que se quiere hacer? Acá es un trabajo, fíjate, que no lo hacemos solamente nosotros, sino que lo hacemos con la ayuda de la provincia, a través de estos convenios que nos permiten la edificación. Entonces, es un trabajo que se hace con todos los ámbitos sociales que se puedan sumar y aquellos que nos puedan dar una mano. Y aquellos que tienen también la posibilidad de hacerlo, porque muchas veces el Estado tiene algunos recursos, pero no tiene la comunidad organizada que nos pueda llevar adelante el día a día. Entonces, tenemos algunos convenios, los cuales ellos hacen la construcción, nosotros nos acercamos, tenemos cargo de llevarlo adelante. Y cómo fue, Padre, ese momento de la bendición, justamente en el terreno donde se empiezan a desarrollar los primeros pasos de esta gran edificación, qué es lo que manifestaban, qué es lo que compartían los jóvenes, porque vemos en las imágenes, hay una gran comunidad también presente en ese momento inaugural. Todos los lunes, los jóvenes de los hogares de Cristo que están a cargo nuestro, que son más de 350 jóvenes, realizan una jornada espiritual. En los distintos lugares donde están viviendo. 15 días se realizó en la NIRU, cerquita donde fue, si recuerdan, esta matanza terrible, ¿no? Bueno, fue el retiro ahí, y cada lunes se reúnen en un lugar distinto, un hogar distinto para ayudar en una jornada espiritual. Y creemos conveniente reunirlos en este lugar, a todos los jóvenes que están en los hogares de Cristo, acá de San Justo y de algunos de la Ferrer, para que se den cuenta que son ellos los protagonistas de esta historia. Claramente, y qué bien que nos hace a todos, como Iglesia, trabajando junto a toda la sociedad, por los valores que nos hacen falta en estos lugares en donde el Señor también se quiere hacer presente de esta manera concreta. No, creo que, además, no se quiere estar presente. Tenemos que darle espacio. No creo que la gran propuesta del Papa de hace tiempo, salir a las periferias, ¿no? Se debe salir a los fondos, ¿no? Aquello que nadie ve, para poder hacer que sea visible, para poder hacer que sea un lugar justamente donde la vida pueda crecer, y no necesitar la oscuridad, donde sigue la educación, sigue el cariño, sigue la ternura, el cuidado, antes que llegue la droga y antes que lleguen las armas. Estar allí. Padre, ¿cómo continúan los, digamos, los pasos siguientes? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Porque ahora ha sido como esta bendición de las primeras edificaciones. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Ahora comienza la cosa. Vamos paso a paso. Nosotros no bautizamos nada antes que nazca. Primero estamos con este producto, que es el parador, que es donde los chicos pueden encontrar refugios, que es exactamente un hogar. El paso siguiente será poder hacer el hogar justamente de recuperación. Otro paso siguiente será hacer un tinglado, donde podamos poner lugares donde los chicos puedan hacer algún oficio y puedan tener salida laboral. Ya tenemos algunas planificadoras donde los chicos trabajan, algunas bloqueras, poder hacer ese lugar, porque lo podemos recuperar de la droga, porque si no, lo que necesitamos en una sociedad de un trabajo digno, es un trabajo totalmente desprevenciado. Y después poder poner lugares y canchas y lugares donde puedan hacer deporte. Y lo último sería poder, estamos justo frente a la salada, porque están en Córdoba, para mí la salada es común decir acá, que es un lugar de venta de ropa, donde la comunidad en Bolívar es muy fuerte, poder hacer un santuario a la Virgen de Urucupinia. Exacto, qué bueno. Estaremos atentos entonces a los próximos pasos, las próximas novedades. Monseñor Eduardo García, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartirnos los ecos también de toda esta vida. Gracias a ustedes por llamar. Dios los bendiga. Igualmente, un abrazo grande. Gracias.